Si bien Anahí había hablado de los problemas que vivió a causa de la bulimia y anorexia que padeció, ahora revela cuál fue el detonante de esta situación. En diversas ocasiones, Anahí ha hablado de los trastornos alimenticios que padeció y la tuvieron al borde de la muerte. Sin embargo, no había revelado cuál fue el detonante que la orilló a dejar de comer y vomitar. Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13 o 14 años, esto si no lo he contado, una vez en Televisa un productor, que claro que no voy a decir quién es, iba a ser el productor de A Mil Por Hora, que después fue Pedro Damián. El productor que iba a ser antes esa novela llega conmigo y me dice, oye Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puedes ser gordita, relató en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga. Obviamente eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil, continuó. Y si puedo decir que una de las cosas que más detonaron la anorexia que sufrí fue ese comentario. Hoy a mis 37 años me acuerdo de ese comentario y claro que me afectó mucho. Empecé como un tema de anorexia nerviosa. Estuvo duro, la verdad fueron años duros porque me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida para ver qué hacía. Muy fuerte, pero esa no fue la única ocasión que la integrante de RBD fue señalada por su condición física. También vivió otra experiencia similar con otro productor. Me dijeron, vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera. Entonces, me citan con quien iba a producir esa telenovela, me siento con mi mamá y me dice, vamos a hacer la telenovela. Estaría increíble que tú seas la protagonista, pero, Anaí, las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas y tú estás gordita y tienes que trabajar mucho en ti para que hagas la telenovela, reveló. El tiempo ha pasado y ahora que Anaí ha logrado superar esa situación y ha formado una familia, confiesa lo que implicó para ella a nivel emocional. Hoy cuento que ahí conocí una parte de mí que nunca había sentido, conocí el miedo a ser yo, una parte vulnerable a más no poder, sentí que no era suficiente y empieza la pesadilla más grande de mi vida. Años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan, concluyó.